Ética, Ética y Lumaca, pero Ética Club no es el lugar donde acaba de salir de una fotografía de Nabila Tapia de persona no grata por liosa, por lo que viene, y Nabila no es la novia del dueño de ese lugar, pero puede verdad que seamos lios, mira, esta persona no es grata en este establecimiento por conflictiva e indecente, la entrada a Ética Club suspendida atentamente, la administrativa pero, sigue pasando foto, por favor, esa es la parte de afuera del sitio, si no está, está Bonelli en un restaurante esta publicación la acaba de hacer Ética y dice que fue una mardá que le hicieron a Nabila Tapia, parece que desaprensivos imprimieron este flyer y lo pusieron durante el día en la mañana en las afueras de este sitio que es como una terraza, pasele la mardá a Nabila el negocio 24 horas de Bonelli en serio pero yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa ¿quién fue? todo el mundo sabe hay que aprender a manejarse porque lo que la chava y viene, la reputación de esta niña está rodando la reputación de esta niña está rodando por los suelos como liosa porque sigue la duda de que si pasó, y la mayoría de gente dice que realmente pasó pero ahora, ¿qué pasó? ¿un lío? a ver, ¿qué pasó? ¿un lío dicen? pero vuelvo y digo, Nabila no es la novia del dueño de Ética, significa que ella es como dueña de este lugar es que hay socios, no solamente uno, hay socios Yolida, ¿tú has ido a ese sitio? claro que sí pero vete esta noche y averigua el chisme bien, amor claro, yo tengo que averiguarlo, claro dale, pues déjame llamar a Nabila en lo que yo averigua, señores, recuerden seguir el canal de YouTube, amor, y los Instagram de cada una ¡se va hasta el lunes, señores! ¡Chao!